Al cielo le faltaba un ángel, por eso no podías quedarte. Nos enamoraste con tu canto y tu baile. Desde aquí te recordaremos siempre, siempre. Y más aún, cuando se escuche esta cumbia triste. Era un domingo de baile, que muy contenta llegaste. Cantando y bailando, cumbia Diosito, quiso llevarte. Porque le faltaba un ángel, y a ti te había señalado. Quería mirarte bailando, y cantar hasta su lado. Y es por eso que te estoy cantando a ti, esta cumbia triste. Porque cuando ahora canto sin tu voz, mi canción es triste. Y es por eso que te estoy cantando a ti, esta cumbia triste. No nos vamos a olvidar, cantaba yo, cuando tú te fuiste.